Ahora continuamos dando un vistazo al sector bancario europeo, donde la capacidad sin restricciones de los bancos para generar créditos mediante la promesa de los mismos activos como garantías múltiples, necesita ser referenada o se recorre o corre el riesgo de crear una nueva burpuja financiera. Esa fue la opinión que transmitió este jueves el vicepresidente del Banco Central Europeo, Víctor Constancio. Las observaciones de Constancio subrayaron las preocupaciones del BCE acerca de la perspectiva de un nuevo auge de los préstamos entre las empresas financieras. El auge se produce en un momento en que las políticas monetarias ultraflexibles del BCE fomentan la capacidad de los bancos para extender el crédito. Sin embargo, es probable que las políticas molesten a algunos banqueros y administradores de fondos que se han quejado de la escasez de bonos de alta calificación para canjear por efectivo en los llamados acuerdos de recompra. Constancio advirtió contra los intentos de excluir los acuerdos de recompra del cálculo de los ratios de apalancamiento de los bancos. CGTN en español.